Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Mi nombre es Mayra. En esta ocasión les voy a mostrar algunas compras de maquillaje, productos y también de ropa. Pónganse cómodos y vamos a comenzar porque son varias cositas. Lo primero es una paleta de maquillaje que recientemente salió a la venta. Es de Urban Decay y es esta hermosura que yo ya la estuve utilizando. Con ella me maquillé. Al último les voy a mostrar un casi arréglate conmigo. Yo nada más quiero agregar esos clips de cuando estaba utilizando estos productos. Porque quise darles mi opinión. No nada más que miren lo que compré y ya. Quiero darles mi primera impresión. Esta paleta yo la encargué en la página antes de que saliera a la venta el 12 de junio. Yo nada más me metí y estaba ahí. Entonces le di comprar y yo dije, ¿será que sí? Era la página correcta. Yo todavía dudando me mandaron un email de confirmación, un correo electrónico. Y yo la verdad como que estaba yo así media nerviosa. Porque supuestamente pues era hasta el 12 de junio. Y yo me metí creo que como el 8 o el 9. De recién que comencé a ver videos aquí en YouTube de las chicas que recibieron un PR, un paquete que les envió Urban Decay. Yo no pude esperar de verdad. Que quise entrar a la página a ver si la tenían disponible. Ya dejen les muestro de cerca lo que es esta paleta. Viene en esta cajita que está súper padre. Asimila como si fuera una caja de cerillos. Se abre de esta forma. Y aquí viene ya la paletita. El empaque me gustó bastante. El material es así como plástico duro. Lo cual está perfecto porque no se va a ensuciar. Va a ser fácil de mantenerla así bonita. Trae un espejo grande como las otras paletas. Y los 12 colores que están súper hermosos con colores cálidos. Incluye también esta brochita. Después si quieren les muestro todo lo que son las pruebitas de cada sombra, de cada color. Y pues la pigmentación. Déjenme decirles que de las que yo utilicé me ha fascinado. Estoy súper encantada con los colores, la pigmentación, todo. Todo de esta paleta me encanta. Creo que va a ser de mis favoritas de todas las Naked. La otra que me gusta es la Naked 2. La Naked 1 no me sorprendió tanto. Entonces definitivamente esta sí la recomiendo. Porque bueno, al menos a nosotras las latinas creo que son colores que nos van muy bien. El pedido incluyó también unas pruebas de primers. Como cuatro tonos. Entonces los voy a estar utilizando porque son muy buenos. Lo siguiente que les muestro es esta crema de la marca Doll Face. Es para el rostro y es una crema hidratante que te protege. Tiene antioxidantes. Entonces ayudan a tu piel. Contiene lo que son semillas de berry. Que berry es como ciruelas. Aquí les pongo la traducción. Y la he estado utilizando todas las noches. Porque es una hidratación súper intensa. Me ha encantado como me deja la piel suavecita. Esta la puedes utilizar dos veces al día. Dice aquí. Como les digo yo la utilizo por las noches. Porque tengo otra crema también de Doll Face. Que esa la utilizo pues en el día. Así que para las chicas que me preguntan. Que tipo de cremas utilizo. Son estas de la marca Doll Face. Les dejo el link en la cajita de información. Los precios están razonables para hacer productos para cuidados del rostro. Estos también te ayudan a prevenir lo que es las arrugas. El envejecimiento en tu piel. Lo siguiente es este producto de YSL. Es un primer para el rostro. Este lo aplico pues antes de aplicar mi base. Y después de aplicar lo que es mi crema hidratante. Tiene un tono así doradito. Lo que es el líquido en sí. Y brillitos dorados. Que se ven bien hermosos en la piel. Entonces yo lo probé así en mi mano. Y me la dejó suavecita. Casi casi borró o disimuló lo que es la apariencia de las líneas en mi piel. Entonces dije lo tengo que utilizar. Poner a prueba. Me fascinó. Quedé enamorada. Son de esos productos que tú dices. Bueno vamos a darle una oportunidad. Y que a la primera vez que los utilizas. Sabes que te van a encantar. O sea te enamoran. Sientes así como hasta emocionada ¿no? De decir wow encontré el producto perfecto. Lo único malo pues es el precio. Porque ustedes saben que esta línea es cara. El siguiente producto que también me encantó desde la primera aplicación. Es este que es un bronceador. Es de la marca Craftobian. Espero que lo haya dicho bien. Craftobian Makeup Company. Y es el HD Matte Bronzer. Para el cuerpo y para el rostro. Ustedes van a ver al final en el Arréglate Conmigo. Que tan bonito se ve. Que tan bonito pigmenta. No te deja así como una línea marcada. Para mi punto de vista el tono es perfecto. Ideal para hacer lo que es el bronceado en tu piel. Está muy pigmentado. Se siente tan sedoso. Y pues con la brochita que lo utilicé. Se difuminó de una manera súper súper hermosa. Hermosa y delicada. O sea no te deja así como manchado el rostro. Incluye también su propia brochita. Que esta no la utilicé. Porque estuve poniendo a prueba otra que también pedí en la página Octoly. Y trae un espejito. Entonces este va a ser mi mejor amigo. Me gusta más que incluso el de Too Faced. El chocolate. Que ese era otro de mi favorito. La información, detalles de donde lo pueden conseguir. Estará en la cajita de descripción. Aquí me enviaron un catálogo. Que está súper padre. Porque yo no conocía de esta marca. Por eso es que me gusta tanto Octoly. Porque te ofrece productos de diferentes marcas, compañías. Que no conoces, que no conocemos. Así. Ok. Y de la brochita que les estaba comentando. Que utilicé para difuminar ese producto. Es esta de la marca Real Techniques. Que es la Multitech Collection. Tengo lo que son las brochitas para hacerte el maquillaje de los ojos. Que están súper padres. Me han encantado. Lo único que me gustó mucho es la basecita para ponerlas. Así que esa la regalé. Les voy a ser honesta. Pero las brochas en sí me encantan, me encantan. Y bueno, esta está súper tupidita. Trae doble fibra. Esto quiere decir que deposita el color. Y también lo difumina a la misma vez. Tiene un diseño así como picudito. Pero está súper suavecita. Esta es perfecta para aplicar varias cosas. En sí, por eso se llama Multitech. Porque la puedes utilizar para aplicar tanto polvos. Como también productos en líquido. Puedes difuminar tu base. Puedes también aplicar lo que es el bronceador. El rubor. El polvo. O sea que es una brocha multiusos. Ok. Otro producto que me gustó bastante. Pero no desde la primera vez que lo vi. Porque el tono sí se me hizo un poco exagerado. Así como que muy chillón. Y dije. Uy, ¿por qué pedí este tono? No me va a gustar. Por eso está el dicho de que no hay que juzgar. Antes de probar, ¿no? Y cuando me lo apliqué. Oh my God. Me encantó el tono. Es el que traigo puesto. Es este labial de YSL. El empaque para empezar está súper hermoso. Es dorado. Y pues tiene esta aplicación en esta parte de en medio. Y aquí se ve el tono. Ahora el producto es como un bálsamo con color. Porque te hidrata, te humecta los labios. Te los deja así súper hidratados. Muy bonitos. Y el tono es el número 57 Rock Spencer. Ahora les muestro estos tres esmaltes también de la marca Craftobian. Que yo utilicé estos dos. Este y este. Los traigo aplicados en mis uñas. Este me lo apliqué en el dedo del anillo. Y las demás las pinté con este tono. Súper bonito. Este no lo he utilizado. Vamos con los productos de belleza. Ahora vamos a pasar con la ropa. Y al último les muestro algunas compritas. Que aproveché una venta. Que tenían en Bad Body Works. Y las primeras dos prendas. Son de la página online. Que se llama Shein. Esta página ya me había enviado anteriormente productos. Algunos me encantaron. Otros no tanto. Ya saben que. En estas páginas asiáticas. Es como que. No sabes lo que te puedes esperar. No sabes si te va a llegar la prenda que tu deseas. O como la ves en lo que es la fotografía de la página. También por las medidas. Es algo que a veces nos pone a pensar. A nosotros los consumidores. De si comprar o no en línea. Como yo he visto que. A ustedes les gusta saber la opinión de nosotras. Y ver que productos si recomendamos. Para que ustedes tengan una referencia. Pues yo dije. Bueno vamos a probar otra vez. A ver que tal funciona. Y de esta de pedido estoy 50 y 50 de satisfecha. ¿Por qué? Porque la primera prenda que les voy a mostrar. La sentí que me quedó grande. Lo que es el diseño. La tela. La costura. Todo está perfecto. Es esta blusa. Que también se la vi a mi amiga Kenia. En su canal. Y yo dije. Oh se le ve bonita. La pedí en talla S. Pero no. Me quedó grande. Es como una talla L. Son tres cuartos. Y yo las doblo aparte. Para que se vean mejor. Vean. Luego luego. Luego se ve como que está muy ancha. Aunque igual. Y se puede utilizar con un traje de baño por abajo. Y está así como para cubrirte. Para cuando vamos a la playa. Pero pues no me convence mucho. Me gustaría que fuera más pegadita. De lo que es la parte de aquí. Entonces la voy a regalar. Porque está hermosa. El diseño de estas rosas. Está muy de moda. Lo que son los parches en la ropa. Así que si ustedes la quieren ordenar. Pues ya saben. Con eso de la talla. Si son más o menos como yo. Yo peso unas 120 libras. Y utilizo la talla S. Pero pues en esta ocasión la S me quedó grande. Y la siguiente blusa que si me encantó. Me enamoró. Y se la recomiendo al 100%. Es esta que traigo puesta. Trae estos bordados de estas rosas aquí. Y para las que ven mis videos en el canal de Vlogs. Es My Life. Ustedes saben que yo me hice un tatuaje de rosas. En la pierna derecha. Me hice tres rosas simbolizando. Pues a cada uno de mis hijos. Pero pues eso ya se los contaré después. Y pues el diseño está padrísimo. Es así en V. Con unas líneas cruzadas. Y esta tirita aquí también. La tela está súper suavecita. Viene muy muy bien hecha. La costura está perfecta. Esta es talla S. Y me quedó así. Está un poquito flojita. Pero a mí me encanta. Porque así la puedo utilizar a gusto. Sin sentirme incómoda. Si la quiero más apretadita. Pues simplemente la puedo amarrar así. Y ya utilizarla más ajustada. Las mangas me gustó. Que no vienen así muy sueltas. Vean que hermoso se ve el bordado. Y también esta parte de aquí. Es muy delicada. Lo siguiente es de la tienda Burlington. Ya lavé todas estas prendas. Porque las estaré utilizando. Para una salidita que vamos a hacer a Tijuana. Dejen saco las etiquetas. Para saber los precios. Lo primero son estas pijamas. Que creo que me salieron en... 8.99. No estoy segura. A ver. Dejen ver. París. Ok. 9.99. 10 dólares. Y son de una tela fresca. Son talla S. Ok. Lo siguiente es esta blusita blanco y negro a rayas. Que me encantó. El diseño se ve así como muy sofisticado. Perdón. Y me salió por 7.99. Está súper económica. La tela está gruesa. Es que yo me fui al área donde tenían descuentos. Rebajas. Pero de todos modos Burlington ofrece precios muy razonables. Y algunas cosas son de marca. Entonces ahorras mucho. Y utilizando prendas de marca. Como por ejemplo esta. Que es de la marca Calvin Klein. De color lila. Y trae las letras en blanco. Disculpen los rueditos. Pero es que ya los niños salieron de vacaciones. Esta me salió. Me parece que en... 7.99 también. Nada más porque traía una manchita de labial. Me parece que la pusieron en rebaja. Pues ya la lavé y quedó perfecta. Esta la puedes también utilizar para un look casual. O si quieres ponerle un collar. Unos jeans así rotos. Y unas zapatillas. Y lo siguiente es esta blusita. Que me costó 8.99. Ajá. Y me encantó. De verdad que estoy súper enamorada del color. Porque ustedes saben que últimamente este color ha sido de mis favoritos. La puedes utilizar así a los hombros. O de esta manera. Y está pues ideal para mí que soy bajita. O sea que no está muy larga. Como ustedes saben en junio también hacen las ventas de medio año. Entonces aproveché ir a Victoria's Secret. Y me compré pues calzoncitos. Porque estaban a 3.99. Y estos los agarré en talla S. Que antes los agarraba en talla M. Y siempre se me andaban cayendo los calzones. O sea no es albur pero sí. Entonces los agarré más apretaditos. Y el que me encantó fue este. También tenían lo que son las cremas. Los body wash. O sea jabones para el cuerpo. A 2.99. 3.99. Entonces yo agarré 4 de estos productos. Igual si no los utilizo. Pues al menos los tengo para regalar. Porque este pues ya a punto de pagar. Vi que tenían un puestecito así. Con varios de estos productos. Y dije bueno vamos a ver que tal huele. Y este me encantó. Huele delicioso. Y pues es muy refrescante. Es un body spray. No te dura todo el día este. Lo que es el aroma. Pero para unas 3. 4 horas y está bien. También agarré este jabón porporal. Que es de la línea Pure Seduction. Que es una de mis líneas favoritas. Pura seducción. Y agarré este de la línea Rush. Y por último esta crema. Que es de la línea Island Sun. Por último de Bad & Body Works. Agarré nada más 2 jabones para el baño. Este es el Sweet Berries en Ice Cream. Y este es el Wild Lavander Mint. Que huele a lavanda y menta. Y este huele a berries. Entonces esto siempre los ando aprovechando. Esto siempre aprovecho cuando están en especial. En descuento. Porque son los que utilizo para el baño del pasillo. Porque te dejan las manos oliendo bien rico. Y pues cuando vienen los invitados. Da una mejor presentación que los que compro en la 99 centavos. O la Dollar Tree. Porque esos jabones los dejo en mi cocina. Para otras funciones ¿verdad? Y por último esta crema para el cuerpo. Que va a ser más para mi esposo. Porque él siempre me anda robando mis cremas de Bad & Body Works. Entonces le voy a dar esta. Que huele súper delicioso. Pero pues tiene una presentación más como varonil ¿no? No es así de rosita. Ni con florecita. Sino pues verde. Entonces no le va a dar vergüenza. Cuando la saque de su maleta. O cuando va al gimnasio. Vamos a pasar ahora con el Arréglate Conmigo. Para que ustedes vean cómo se ven los productos. Que utilicé. Los productos nuevos. Y así pues ustedes les den su calificación. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!